que necesitamos saber de esta época de los taxes, cuáles son esos documentos relevantes que tenemos que tener en cuenta. Infórmenes un poco acerca de eso. Bueno, es muy importante que tengan lo que viene siendo, lo que, desde este empleo, el 10-19-G que viene constante. Si no lo tienen, 4-11 taxes se lo pueden sacar, traerlo solo uno de social y el PIN y lo podemos bajar. No hay problema ninguno. También están dando los mismos recortes, si eres por tu propia cuenta, trabaja por tu propia cuenta, el gobierno te está dando parcial dinero de recompensa. O sea, que antes si tu trabajabas con un 10-19-G y pagabas impuestos para atrás, el gobierno te está dejando a no pagar impuestos por ese 10-19-G. No estás pagando casi impuestos ninguno y quizás podrás coger un reembolso para atrás este año. O sea, nos estamos refiriendo a las personas que trabajan como independent contractor con un 10-19-G. Correcto. Ok, o sea, es muy importante eso. O sea, es como una ayuda que le está dando el gobierno a esas personas que tienen un 10-99. Correcto. Ok, y Lisette, en el tema ha tocado un tema importante que es las formas del unemployment, que es muy bueno que ustedes se la puedan sacar al cliente con la información proveída. Pero, ¿qué pasa con el tema del Obamacare? ¿También hay una forma que hay que presentar? El 10-95 es muy importante también presentarlo porque si se lo presentan no le van a dar su revolución. Ok, está bien. Es decir, esa es la 10-95-A. 10-95-A. Ok, y ¿qué nos puede decir acerca de esas personas que nunca les llegaron los 600 dólares o inclusive los 1,200 dólares de los otros paquetes de estímulos aprobados anteriormente? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden reclamarlo? En el año 2020, cuando se preparó el impuesto, puede coger y puede decírselo y hay un botón en la cual se puede reclamar ese impuesto. Incluso, también existe que si el otro padre, por ejemplo, si tiene un hijo, y el otro padre que reclame el hijo que no reclamó el año pasado, o sea, que si son padres divorciados, una semana le toca, un año le toca un padre y otro año le toca a otro padre. Este padre que no reclamó a este hijo del año anterior, tiene el derecho al estímulo de la misma forma que el otro padre. O sea, hubieran reduplicado ese estímulo de los muestras. O sea, que de igual manera, los dos padres se van a ver beneficiados por el mismo hijo. Correcto. Wow, eso es una muy buena noticia, sobre todo para esas personas que creen que de pronto han perdido esos 600 y 1,200 dólares, y oficialmente empezó tarde la temporada de impuestos. ¿Cuándo termina esta temporada de impuestos 2020? Hasta ahora todavía estamos con la fecha de abril 15. Puede ser extendido, pero hasta ahora no han dado ninguna información. A pesar de que empezó más tarde, todavía se considera el 15 de abril. Correcto. Hasta que no den más información, el gobierno no da información todavía. Ok. Y, Lisette, en el tema de ahora mismo se está viendo que hay muchos préstamos que se está haciendo por medio del Small Business Administration, como el PPP, y hay muchas empresas que todavía no tienen los impuestos inclusive del 2019. ¿Esas empresas pueden hacer eso con ustedes para poder presentar esto aunque no lo hayan hecho y tengan prácticamente dos años sin declarar? No, tienen que tener los impuestos del 2019 hechos. O sea, que los tienen que tener hechos. Perfecto. Bueno, Lisette, muchísimas gracias para todo eso y más. Ya sabemos que ustedes también dan todo lo que es la contabilidad del negocio, el payroll y muchísimos servicios más contables para empresas y también personales. ¿Dónde nos podemos comunicar con ustedes y cuál es su horario de atención? Claro, estamos abiertos de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a viernes. El sábado estamos abiertos también de 10 de la mañana hasta las 8. El número telefónico de la cocina es 786-299-54-256 y estamos ubicados en el 1165 West de la 49K en el suite 206. Perfecto, Lisette. Muchísimas gracias por esa información para nuestros oyentes de 1550 Cadena Azul y que tengan muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, les voy a repetir nuevamente el número de teléfono de 411taxes.com es el 786-299-5456. Si usted todavía no ha presentado su declaración de impuestos necesita esa ayuda a nivel personal o a nivel de empresa puede llamarlos que ellos cuentan con un excelente equipo de profesionales que lo pueden guiar desde el momento que usted abre esa puerta. Esa es la garantía que tenemos para ellos. Mira, Wendy, yo creo que lo más interesante es lo que acaba de decir Lisette Cisneros es no lo que dice sino la confianza con la que ella está hablando y te está dando seguridad. Mira, necesita esto. Con la forma correcta. Necesita la 1095 que eso es lo que estamos hablando de el Obamacare. De el Obamacare. todas esas cosas que te están hablando es para seguridad de la persona y sobre todo cuando tú tienes lo que ella habla el 1099 que, perdón, es lo que es el W 1099 creo que es, ¿verdad? Que es la parte donde tú eres empleado por tu misma cuenta y que están habiendo estímulo y que todo eso te lo tiene que tratar de hacer un profesional en el trabajo de ella y por eso es que es tan importante que lo visiten en el 1165 West de la 49 Street eso está en el segundo piso en la parte de arriba y el número es el 206 que es bien importante que hagan acto de presencia o que llamen por teléfono porque como está la situación y que abren de 10 de la mañana a 8 de la noche y también hay algo importante que quería recalcar hablando del tema de los impuestos y de los servicios que presta 411 Taxes es que hay muchas aplicaciones Giovanni que estamos viendo en la televisión escuchamos un comercial o nos sale nuestro teléfono celular donde promocionan aplicaciones donde usted mismo puede hacer sus propios impuestos y puede sacar el máximo de reembolso yo quiero decirles a cada uno de ustedes que no traten de hacerlo por sus propios medios ya que por supuesto no tienen el conocimiento y la experiencia para aplicar cada uno de estos créditos que están disponibles ahora por la situación lo que habló ella del 1099 de las personas que son independent contractors que van a tener prácticamente pagar lo mínimo o inclusive a muchas de ellas se les va a retornar dinero y también a las personas con hijos que van a tener ese crédito si usted no lo ha tenido anteriormente el de 600 o el de 1200 no importa es igual para la madre que para el padre entonces yo creo que cuando usted quiera de pronto ahorrarse lo que vale un profesional que cuando usted ve lo que cuesta el servicio no tiene ni medio de comparación con los beneficios que trae hacer esa buena declaración una cosa tan importante y es la recomendación nosotros que somos una fundación queremos que nuestra comunidad guiarla por el paso correcto por la vía correcta normalmente aquí lo que tú tienes que tener hay tres cosas que son importantísimas Wendy y yo no me voy a cansar de decírselo a nuestra comunidad y a nuestro radio escucha que son el abogado un abogado tú tienes que tener un abogado en el momento tú no sabes cómo es la reacción o cómo es el problema y él te puede dar una orientación un abogado es indispensable un médico el doctor de cabecera tú tienes que tener la clínica donde te puedas ir a chequear y el tercero el contador porque aquí con la parte contable no se puede jugar o sea hay veces que tú lo puedes hacer mira si tú conoces bien la tecnología y tú estás empapado tú eres un muchacho o una persona que puedes navegar en esas aplicaciones y todo esto pues a lo mejor eso será razonable para ellos pero en esta circunstancia necesitamos a un profesional que los pueda asesorar y por eso es la garantía que nosotros hablamos de 411 taxes que son las personas que deben de ayudarte para hacer tu impuesto y nuevamente te doy el número 786-299-5456 y están en Hialeah en el 1165 West de la 49 Street en el segundo piso el 206 así es en el corazón de Hialeah en la ciudad que progresa y usted también puede mencionar que escuchó esta información aquí en Conéctate con Tief que viene en el programa de 1550M Cadena Azul vamos a hablar Giovanni ahora antes de irnos con nuestro próximo invitado en el programa de Hialeah Gracias.